Como ya se dieron unos nombres en las precedencias, voy a saludar particularmente al señor embajador Katsuo Watanabe, quien nos honra muchísimo con su presencia en esta Cátedra Asia-Pacífico. A los miembros del Consejo Directivo de la Universidad, a los vicerectores, a la Honorable Señora Nana Fushimi, al Maestro Keiko Sakihara, a Ginny Caicedo de Marangélica, que han preparado con mucho cuidado este magnífico encuentro de Asia-Pacífico con Colombia y la costa. A todos ustedes que nos acompañan, a los estudiantes, a los profesores y profesoras, a todos los académicos. Me agrada mucho estar aquí en estas palabras iniciales y muy cortas que van a dar paso a las palabras del señor embajador. Por favor, Japón, a pesar de esa distancia geográfica al otro lado del mundo, decimos, ¿no?, que tiene, sin embargo, conserva en nuestros corazones huellas imbordables de la cultura occidental. Desafortunadamente, esta civilización occidental, y lo estamos todavía en el mes de agosto, fue la que resolvió en 1945 lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas, qué desastre para un historiador y un filósofo como yo, qué desastre, qué cosa tan espantosa. No quiero ahondar en eso, pero sí recordarles y recordarnos a todos que uno no puede olvidar. La memoria es parte importante de nuestra identidad y la memoria de esta destrucción tiene que ser fundamento de nuestra convicción de la paz, de nuestra convicción de que el mundo tiene que ser construido a través de la fraternidad. Yo vi, señor embajador, hace muchos años, y he repetido mucho, esa hermosísima película francesa basada en la obra de Marguerite Diva, Hiroshima Monamud. Yo quisiera tomar ese título para decir, ahí donde hubo destrucción, hay que sembrar el amor, y hay que sembrar la convivencia. Lindo esa posibilidad que tenemos hoy, lo que fue muerte una vez, ahora puede ser vida y es vida. Y lo es en sus grandes escritores y lo es en su cultura, como acabamos de verlo y como lo estamos viendo en estos días en la Universidad del Norte. ¿Cómo no celebrar toda esa profusión de la cultura japonesa y todo lo que ya la cultura japonesa ha llegado a ser en Colombia y en el Caribe colombiano? ¿Cómo no celebrar la llegada de hace 100 años del primer japonés? ¿Cómo no estar contentos con que aquí en la costa tengamos una presencia y una vitalidad del Japón? Yo creo que realmente, con las palabras mías iniciales respecto de la muerte, lo que tenemos que celebrar ahora y construir es la vida. Señor embajador, y en las universidades eso es lo que se hace, mirarse al futuro desde el presente, construyendo vida, haciendo que estos jóvenes que están aquí educándose con nosotros, miren el futuro con confianza y con un deseo grande de construir y hacer que todo cambie, no para que sea lo mismo, sino para que el mundo sea concebido y entendido de una manera distinta y sobre todo en una universidad desde el mundo cultural y no solamente desde el puro progreso material. Eso nos enseña Japón, progreso pero también cultura. Muchas gracias. 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 Gracias.